Agarra tu guitarra y tu sombrero, ven, disfruta el festival, busca talentos. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón, me fui acostumbreando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que me sienta, mujer, solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que me sienta, mujer, solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana.